Del 12 al 20 de mayo se disputará en el Distrito Especial el Torneo Nacional Interligas Femenino Sub-16 de Baloncesto. En esta ocasión, 12 selecciones llegarán a Barranca Bermeja, integradas con las mejores jugadoras de esta disciplina de todo el país, con el fin de brindar emociones y grandes rendimientos en este campeonato. Por eso, la selección Santander en su programa femenina se prepara para competir en territorio local, con el objetivo de tener el título de campeón a nivel nacional. Traemos un torneo nacional, es lo mejor de Colombia que va a estar aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. El INDERBA, a través de su alcalde también, que nos dio este apoyo para la Liga de Baloncesto de Santander. Y traer a Barranca Bermeja un torneo de esto, con un escenario excelente. Y lo importante de esto es mantenernos en esta categoría y seguir con el título de campeones a nivel nacional. La selección Santander, bajo las órdenes de su entrenador, Julio Rueda, se ha destacado por ser un proceso que los ha llevado a ser base en la selección Colombia de Baloncesto. Este proceso ha dado pie para que Santander sea el referente a nivel nacional y también es base de la selección Colombia actual que clasificó al premundial, en el cual tenemos unas grandes jugadoras en la selección Colombia del departamento de Santander. Esta competencia, catalogada como la más importante de Colombia en el deporte de la pelota naranja, contará con muy buenos partidos por parte de los equipos participantes. Por ello, las jóvenes deportistas siguen en su proceso de preparación previo al torneo. Me genera mucha felicidad de poder estar acá en este torneo, haciéndolo acá en Barranca Bermeja, que es mi ciudad donde nací, y pues sí, me genera también mucho apoyo. Pues sí, los invito a que vengan acá a apoyarnos, a darnos mucho apoyo para que eso nos genere para quedar campeones. Estoy entrenando todos los días, hacemos una serie de trabajos con el entrenador Julio para mejorar nuestra conexión grupal, nuestro tiro, nuestras entradas, y aparte de eso, pues me entreno a mí misma, tanto físicamente como mentalmente, para prepararme para el torneo. Invitamos a los barranqueños para que hagan presencia de este campeonato deportivo, que trae muy buena propuesta de juego por parte de los equipos participantes. Gracias.